¡Atlántico Unile! El arte y la cultura se unen este fin de semana en el municipio de Tubará con el Festival y Reinado Intermunicipal de la Yuca y el Totumo. Este festival nació de la iniciativa del pueblo indígena Mocaná que quiso mostrar al departamento del Atlántico hace muchos años todos los derivados de la Yuca, la chicha, el enyucado, los helados, el bollo, toda esta muestra representativa de lo que se puede hacer con la Yuca. El evento, con más de 15 años de tradición, cada año se convierte en uno de los festivales más atractivos del departamento por la muestra gastronómica y artesanal de los derivados de la Yuca y el Totumo. Este año, y por iniciativa del alcalde municipal Natín Colalba, el evento destacará mucho más las raíces ancestrales involucrando a los campesinos, indígenas y artesanos con el objetivo de dar a conocer el potencial cultural de Tubará. La cita es este sábado y domingo en el municipio de Tubará, donde encontrará todo tipo de artesanías derivados del Totumo, así como productos preparados con la Yuca, tales como el bollo, la chicha, carimañola y enyucados. ¡Atlántico Unile!